Visco elástico blando, gracias, ponemos visco elástico blando en cámara anterior Abundante, para estar cómodos, para trabajar cómodos Ponemos visco elástico en el cartrige Este es el cartrige que viene con la lente EGDIF PLUS La que yo uso habitualmente es PLATO, aunque también utilizo la clásica lente con sus ápticas Abundante, visco elástico, para que corra, para que no se dañe la lente Vamos a poner la lente Como debe ir ubicada Ahí se ven los anillos de la lente Ahí vamos Eduardo, para que no quede atrapada Colocamos en el inyector, pero no lo ponemos del todo, solo lo presentamos Para probar de que no haya quedado enganchada la lente Al momento de colocarla Empujamos con el inyector Despacito Vemos que la lente corre, que no ofrece resistencia, que no está enganchada Soltamos Inyectamos Colocamos el inyector en posición Y nos aproximamos al ojo Ahí estamos Y vamos inyectando despacio la lente Para que esta se vaya acomodando como corresponde dentro del ojito No hay apuro, en las cirugías no hay apuro Ahí vamos El agujerito es arriba y a la derecha Arriba y a la izquierda, perdón Arriba y a la izquierda, como está presentándose ahora Acá la coloque al revés Pequeño detalle Bueno Van a ver como la doy vuelta A veces no es divertido dar vuelta una lente Pero no es algo difícil Se puede hacer Listo Aspiramos Si me sacas que Lo ratamos un poquito Lo ideal es Aspirar El disco elástico Detrás de la lente Siempre hay que aspirar el disco elástico debajo de la lente Volvemos a poner la lente en el bag Volvemos a poner la lente en el bag Listo 10 puntos Cirugía concluida Claw Podemos poner la lente en el bag Podemos poner off Un poco de calma Especial Y Dijo La cortina Tanque Tinta